La temperatura actual 90 grados es una noche bonita para sacar ese calorcito a pasear. No te quedes en casa, agregando tu propio fuego. Sal y busca a alguien con quien refrescarte. Hablando de algo fresco, vamos a tocar el nuevo exitazo de Paulina Rubio, Me Quema. Bebete sorbo a sorbo el champán de la vida, pero cuidado, elige bien con quien quieres descorchar la botella. El fuego de tu amor me quema. Oigo tu voz, que me canta el oído al bailar. Me parece algo tan familiar, te conozco de alguna otra vida. No es un error tomar eso que nadie nos dio, que pecar en nombre del amor no es pecar cuando nadie nos mira. Sé que alguien más me rompió el corazón, me rompió el corazón a mí. Yo soy muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti. Entonces vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos. Te juro que si pecamos no es un error. El fuego de tu amor me quema. Vámonos al infierno, este momento se vuelve eterno. Te juro que no hará falta pedir perdón. El fuego de tu amor me quema. No es casualidad que en mis labios no quieran hablar, que me sienta obligada a dudar si esta noche es verdad o mentira. No es un error robar besos que nadie nos dio, sin pecar en nombre del amor, no es pecar cuando nadie nos mira. Sé que alguien más me rompió el corazón, me rompió el corazón a mí. Yo soy muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti. Entonces vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos. Te juro que si pecamos no es un error. El fuego de tu amor me quema. Vámonos al infierno, este momento se vuelve eterno. Te juro que no hará falta pedir perdón. Sé que alguien más me rompió el corazón, me rompió el corazón a mí. Yo soy muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti. Entonces vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error, el fuego de tu amor me quema Vámonos al infierno, que este momento se vuelve eterno Te juro que no hará falta pedir perdón El fuego de tu amor me quema 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 Ay Pau, que buena rola, me quema Si, 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 si Manténganse en la sintonía porque en un rato más estaríamos